¡Hola chicos y chicas! ¡Hola chiquitilina preciosa! ¡¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué onda Guti? Pues estamos en un juego que se llama... ¡Ay! ¡Survive Peppa Piggy! ¡Así es! Y pues venimos aquí un poquito a pasar el rato en la casa de Piggy y vamos a ver si no morimos en el intento porque mira ya se ve hasta los autos chocados y toda la cosa ya. ¡Vamos! ¡Ah! Se ve destrucción Guti ahí. Mira chiquita hay muchas monedas. ¡Ah! Que te puedas comprar cosas o algo Guti. ¿Ya no checamos si te pones perks y eso? ¡Ah! Sí ya no checamos. Pero a lo mejor es con estas monedas. ¡Mira! ¿Aquí qué es esto? ¡Es una gatling! Pero a lo mejor te cobran ¿no? A ver. Sí te cobran. Bueno, pues hasta ahorita no he visto a la Piggy y me están saliendo muchas moneditas, ¿eh? Déjame decirte. ¿Por qué van a estar por ahí escondidillas? No, a ver. ¿Dónde están? O a lo mejor tenemos que ir a su casa. A ver, Guti, ¿vamos a su casa? A visitarla. ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay unos cuerpos tirados ahí, Guti. En la casa, ¿verdad? Como que hubo un choque. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué es esto, chiquita? Mira, chiquita, puro sacha. ¡Ah! ¡Qué mal! ¿Nos metemos o qué? ¿Se puede meter o no? Pues no sé. ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Me mató! ¡Me mató! ¿Qué? ¡Chiquita! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ya entré en shock, Guti. ¿Qué pasó ahí? No sé, chiquita. No sé. ¡Qué miedo! Pero ¿por qué no salen, chicos? ¿Por qué no salen los Peppa Pig de ahí? Pero yo hace rato que me metí, Guti. Estaban aquí afuera. ¿Pero por qué están aquí adentro ahora? ¿Qué les pasa? Se entraron en crisis, ¿ok? Se me hace que sí. Se volvieron locos. ¿No hay una manera de sacarlos? Ah, no sé. A ver. A ver, deja checo atrás de la casa, ¿no? ¿Qué? Chicos, esta vez los juegos nos están saliendo muy raros. ¡Ah! ¿Es un emblema secreto o no? ¿O qué es esto? ¡Ah! ¡Es un emblema secreto! Sí, lo agarré, lo agarré, lo agarré, pero no se... ¡Ah! ¡Ah! ¡No, chiquita, no! Es que entraron en una locura, Guti. Ah, ven, 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 ven. Ah, pues, ¿cómo te digo que vengas si no sabes dónde estoy, verdad? Mira acá, ¿me ves? Aquí estoy saltando. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué, qué? Mira, ¿qué es esto que está acá? ¿Qué es esto, chiquita? ¿Qué es? No sé. Eh, ¿cómo respondió en el carro? No lo sé. Es como una torre de un castillo que se cayó. ¿Y por qué está acá? A mí se me parece que se buggeó, Guti, porque tienen que salir las monillos. A mí se me parece que también se buggeó. Ah, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué? El dinosaurio de George podría estar en la casa de Peppa. El dinosaurio de George podría estar en la casa de Peppa. De George. Ah, a lo mejor teníamos que hacer, salir y encontrar ese, digo, ay, me estoy diciendo de bola, chiquita de los nervios. Mira, y en este árbol, ¿qué hay aquí arriba? ¿Ya viste? ¿Dónde? Aquí, a un lado de donde estaba esa torre, hay algo brillando aquí. Ah, sí. ¿Qué es eso, Guti? Ah, es una calabaza de Halloween. ¿Y te dio algo? No, no. ¿Un emblema o algo, no? No, no, todavía no. Eh, ¿qué es eso, Guti? ¿Es para escalar o qué? Ah, vamos, vamos, vamos a ver. ¿Por qué se ve así de colores? ¿Qué es eso? ¿What? ¿Qué es eso, chiquita? No es para escalar, son luces psicodélicas. Mira, ya hay muchas monedas. Ah, es un lobby o qué. Ah, mira, para agarrar. Ah, pero la chiquilla agarró todas las monedas. Pero, pero de todos modos el lobby está bien fácil. El lobby está bien fácil. Oh, está bien fácil. Ah, se respawnían las monedas. Ah, vamos, vamos, vamos. ¿Pero se puede subir ahí? Ah, sí. Mira, 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 mira. Ven, ven, otra nota, otra nota. Dice... ¿Qué dice? Ah, no, no dice nada. ¡Ay, me caí! No dice nada. No dice nada, no dice nada. Chiquita. A ver aquí. Te quito todas las... Ay, eso fue la idea. Ay, pues te voy a agarrarlas, Guti, porque yo no puedo hacer el lobby. Está bien fácil el lobby. ¿Qué dice aquí, Pepa? Cerdo. ¿Cómo? Aquí dice Pepa y cerdo. ¿What? Ah, Pepa Pig. Deja, voy para allá contigo. Pepa y cerdo. Pepa Pig. ¿Y qué es ese árbol? Ah, es el árbol de... Manténgase para siempre, Bocín. Ah, no, pero hay que cerrarla. Hay un cuerpo aquí. Mira, chiquita, pero para acá hay una torre. Una torre. La torre, mi capitán. Mira, acá hay cosas más. ¿Me ves? Sí, sí te veo, Guti. Ay, mira, 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 mira. Está una torrecito de chueca. Parece la de Siren Head. Sí, te iba a decir eso, que parece Siren Head. ¿Qué es esto? Mira, hay algo atrás del árbol, ese. Ese. Ese, sí. ¿Y algo arriba de la torre también? ¿O quién es? Oye, Guti, a mí se me hace que los jugadores metieron a los personajes ahí, porque el juego se trata de que tienes que aguantar tiempo sin morir. Ah. Entonces, como no están, te están dando puntos, porque pues no te están matando, claro que sí. Ah, o sea, que lo están haciendo con... Yo digo que hicieron esa técnica. Y no sé cómo los metieron ahí, pero bueno. Mira, chiquita. Es George. Es George. Pero el George normal, ¿no? Es el George de Pig. Ah, pero es que a lo mejor, chiquita, tenemos que encontrar es... A lo mejor encierras a los Peppa Pig cuando encuentras el dinosaurio de George que decía la nota, ¿no? Ah, sí es cierto. Mira. Aquí ya los jugadores ya lo hicieron, Guti. A lo mejor, chiquita. Sí, se me hace que sí ya lo hicieron y por eso ya los metieron ahí. Mira qué es cierto. O sea que llegamos un poco tarde, chicos. Sí, creo que sí. Ahora no sabemos cuándo se respawne a todo. Mira, Stonehenge. Ja, ja, ja. Nosotros ya estamos turisteando, Guti. Sí, estamos turisteando por estos juegos bizarros. Mira, chiquita. Eh, chica. Mira, aquí hay una fogata. Dale, Guti, de campamento hasta que aparezcan los... Los Piggy. Hasta que aparezcan los Piggy, chiquita Elena. Bueno. A ver, vente. Vamos a checar qué más hay. Y si ya no hay nada, ¿nos meteremos en otro servidor o qué? Apenas otro servidor, chicos. Hay que checarlo en otro servidor, Guti. A ver, vamos a meternos en otro servidor. Y a lo mejor en otro servidor hacemos escritiones y metemos a los personajes. Bueno, vamos a meternos, vamos a meternos, vamos a meternos a otro servidor. Ahorita volvemos, chicos. Ahorita volvemos. Bueno, chicos, ya estamos de vuelta. Respondeamos. Y ahora sí, parece ser que sí está la Peppa Pig abajo. Nos van, nos van. Así es. ¡Woohoo! Así es, Guti. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ándale! Ahí está la Peppa Pig. ¿Rayo de rayo? ¿Qué es eso? Ah, no, ese no. Me traquea, Guti, me traquea. ¿Y si le puedes herir? No sé. ¡Oh, oh, 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 oh! Ahí viene, ahí viene. Mayday, mayday. Como que está un poquito desquiciada, Guti. Está un poquito desquiciada. Está túnelito en el... Túnelito en el S. Sí, Guti. Eh, no, no le bajo vida, Guti. No, yo tampoco. Oye, pero está muy rápida, ¿no? Está bien loca, ¿eh? Y sí te alcanza. Oh, a ver, déjame agarrar un... ¡Ay, no! Se desquició, Guti, se desquició. ¡Eh! Agarré un auto. Un auto. Necesito el paquete. No te tengo miedo. No te tengo miedo, Peppa Pig. ¡Ah! Me está siguiendo, me está siguiendo, me está siguiendo. ¡Eh! Mira, mira, mira. ¡Ay! ¡Ay, es loca, Guti! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah, no, la locura! ¡Eh, mira, chiquita y lena! Me está siguiendo, me está siguiendo. ¡Ay, no! Ya siguió a la chica. ¡Ah! ¿Quieres, Ray? Pero entonces, entonces, ¿cómo? A ver, Guti. ¡Ay! ¡Súbete! ¡Ahí está! ¡Vete, Guti! ¡Vete! 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 ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Deja la matraqueo! ¡Deja la matraqueo! ¡Ay, no! ¡Me está bajando mi zanguti! ¡Ay, no, chiquita, corre! ¡Le aventaron un carro en la cabeza! ¡Ay! ¡Ay, salió volando ese chico! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar! ¡Me bajo, me bajo, me bajo, me bajo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, chiquita, pero avienta los autos hasta el cielo! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero no le hacemos daño! ¡Eh! ¡No le hacemos daño! ¡Estoy en un carro! ¡Claro que sí! ¡Mira, Guti, aquí estoy! ¡Hola, chiquita linda! ¡Dame Ray! Creo que sí. Creo que sí, creo que sí. ¿Dónde está? Allá, mira, mira. Ahí está por las escaleras, por las escaleras. ¿Sí vienes aquí? Sí, 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 sí. ¡Claro que sí! ¡Ay, chiquita, la pistola está muy grandota! Está mal puesta mi mano. ¡No te... ¡Ah, chiquita! ¡No te tengo miedo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, si nos metemos en la casa, estarán ahí. ¿Ahí se atone está? ¿Estarán ahí? Ahí arriba, arriba. Atrás de ti, atrás de ti. ¿Dónde está la casa? Ah, sí. ¡Ay, quítense todos! Allá voy. Allá voy. Ay, no, mejor voy de acá. Ay, Guti, no confías en el Chofis. Sí, sí, confío en el Chofis. ¡Ah! Están los cadáveres, Guti. ¿Quién está? A ver, vamos a meternos. A ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué dolorido! ¡Perdón! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Chiquita, entonces! ¿Dónde está el dinosaurio de Peppa? ¿De este? Es un misterio... misterioso. Muy misterioso. Voy otra vez para allá. Pero te van a mandar matar y leer y leerón, Guti. Tampoco. Deja de jo que esta chica entre primero. Otaku, entra tú primero, ¿no? Otaku. Es que así se llama Otaku-ga. Ah, yo dije, pensé que estaba Otaku. ¿Te vas a matar, Guti? Pues es que... ¿Y si está ahí el de este? ¿El de esta? A ver. Una, dos, tres. ¡Corre! ¡Corre! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ah! Es que ya se ve algo colgando. Ah, no. Es que estaba... ¡Ay, no! ¿Qué era? ¿Qué es eso que estaba brillando en el suelo? ¡Ay! No sé, Guti. ¡Ay! Veo algo, veo algo, veo algo. ¡Ay, no! No, era una... Era una pepa. Un pepa chiquito. Pero... Pero lo que estaba brillando en el suelo, ¿qué era como una nota o qué era? Ah, no sé, Guti. No vi nada. ¡Ah! ¡Sí, está brillando! ¡Ah, no! Era el emblema, era el emblema. ¡Ay, Guti! El emblema. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, chiquita, pues no! Ahora, Guti. Mándeme. Ahora hay dos aquí afuera, ¿eh? ¿Cómo? Hay dos... Dos pepas aquí afuera. ¡Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi! O sea, hay más psicopatía aquí en este... ¡No te tengo miedo! No te tengo miedo. ¡Ah, sí le bajas la vida! ¡Ah, no! ¡Le están bajando la vida a ellos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Ay, Guti! ¡Haga un auto! ¡Y sálvame, Guti! ¡Voy, voy, voy! ¡Aquí, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Sálvame, Guti! ¡Súbete! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah! 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 ¡Ay, no, no, no me mataron todavía! ¡Chiquita! ¡Es que tú ibas volando! ¡Ibas volando! ¡Tampoco! Fuera del... ¿Qué le pasó a este esqueleto? ¡Oh! ¡Pero aquí no hay una perk para más velocidad! ¡Ah! Tienda de equipamientos ahí, ¿no? Dice... ¡Ah, ok! A ver, 500 monedas, más velocidad. ¡Ah! Tienes que ponerte un traje, Guti. ¿500 monedas? ¡Ah! ¡Me bajé de dónde estaba la pi! ¡Ay, no, pues es que eso no me da nada de velocidad esto! ¡Qué miedo! ¿Pero luego? ¿Dónde estás, Guti? Acá estoy aquí en una escalerita. Es que te pones un traje y te da velocidad, pero supuestamente yo agarré un traje y no me da nada. ¡Ah! A ver, ¿y si hacemos, y si vamos a donde estaba el... el lobby y nos quedamos ahí farmeando puras monedas? ¡Uy! Pues, pero tenés que darte un buen ahí, ¿no, Guti, o qué? No sé, a lo mejor sí. ¡Ah, ya no te vi, Guti! ¿Dónde estás? No, iba para allá para las monedas, pero hay un chico que no deja la música. Lleva la música por dentro. Y luego si tiene copio, ¿cómo le hago? Sí, ya sé, Guti. ¡No! ¡Ya no vi a Guti! ¡Mira, Guti! ¡Ah, ya te vi, ya te vi, te vi, te vi, te vi! ¡Aguas! ¡Ya quedé flaquita! ¿Por qué? ¿Cómo te pusiste eso? Ah, porque me compré una armadura supuestamente, Guti. ¡Ay, no! ¡Ah! Pero la pierdes o te quedas con ella. ¡Ah, ya la perdí! ¡Ay, chiquitín! A ver, déjame ver si me la cuentan otra vez. ¡No! Si te matan la pierdes. Y supuestamente te pones tus trajes y te dan más velocidad, pero la más, que te da más velocidad vale mil monedas. A ver, vamos a ver. 250 monedas. Bobina de gravedad. ¿Gravidad? Bobina de gravedad. ¿Cuánto vale ese, Guti? ¿O es Robux ese? No, 700 monedas. ¡Ay, no! Pero ¿dónde está el traje ese que dices tú? Abajo. Aquí abajo. Ah, es que arriba, Guti. Estás abajo. Es que estás abajo. Es acá arriba. ¿Arriba o abajo? Arriba. Mira, aquí estoy, aquí estoy. Aquí están, ¿ves? Ah, aquí. ¡Mí! 100 monedas. Y ese era el de la calaca que me completaba, pero pues no, yo no me sentí. ¡Ay! Bueno, chiquitilina. Si a los chicos les gusta este tipo de juegos, lo volvemos a hacer y nos conseguimos los trajes, ¿no, chiquita? Así es, Guti, claro. Bueno, espero que les haya gustado, chicos. Nos vemos, chicos. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Bye, bye. Piquitanz, 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 piquitanz. Los queremos mucho, chicos. Bye, bye. Bye. Piquitanz, 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 piquitanz.